¿Cómo están? Un saludo especial para todos ustedes, los saluda Jair Díaz, bienvenidos a este panorama nacional para hoy 6 de diciembre desde la agencia de noticias RPTV. Miren, esto es exclusivo de noticias RPTV y del programa testigo directo de Rafael Poveda. La implementación de los acuerdos de paz está dejando una certera para los investigadores del conflicto armado en Colombia. El proceso no funciona y miles de guerrilleros se están devolviendo a su criminal oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que se están convirtiendo en nuevos grupos y están creciendo en nuevos grupos de disidencias de las FARC. Hablamos con un investigador de una ONG internacional quien recorrió por 7 meses las zonas rojas donde estaba las FARC. Él es Clint Johnson. Esto nos dijo. Guerrilleros que siguen en las zonas veredales, de lo que eran las zonas veredales, los espacios territoriales, no ven mucho avance en cuanto a la reincorporación. Además, nos dijo también que está creciendo el desplazamiento. Las zonas afectadas por el conflicto, el homicidio ha aumentado. El segundo es el desplazamiento. En los mismos lugares donde ha habido desmovilización o dejación de armas por parte de las FARC, vemos un aumento de desplazamiento. Estos son lugares más que todo en el Pacífico, como el Chocó y Tumaco. Una gran preocupación entonces que tiene el gobierno nacional para, por supuesto, darle solución a estos conflictos que se están presentando con estos grupos disidentes de las FARC en las diferentes regiones del país. Este era el pequeño panorama nacional que teníamos el día de hoy con esta exclusiva de noticias RPTV. Que disidencias de las FARC suben como la espuma, según lo que han dicho estos expertos internacionales quienes han recorrido los lugares donde recorrieron por siete meses los lugares donde se encontraban los guerrilleros de las FARC. El panorama nacional desde la ciudad de Bogotá. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Soy Jair Díaz, que entregan todos ustedes un feliz día. Hasta pronto. Siete de la mañana, cuarenta y tres minutos. Muchas gracias. A la vez teníamos un completo informe en Panorama Nacional con Jair Díaz desde la agencia de noticias RPTV de la ciudad de Bogotá con un poquito de noticias que marcan el panorama nacional.